La Procuraduría General de la Nación informó este martes que, en fallo de primera instancia, destituyó e inhabilitó por 12 años y 5 meses al oficial de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, Jaime Alonso Sánchez Cárdenas, quien golpeó a un viajero ocasionándole lesiones en su rostro y pierna izquierda, las cuales le generaron una incapacidad médico legal de cinco días. El Ministerio Público evidenció que el funcionario abusó de su cargo y agredió físicamente a un ciudadano colombiano de origen vallenato que le solicitó orientación para acceder al registro biométrico y realizar su trámite migratorio de ingreso al país el 24 de noviembre de 2022 en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Para la Procuraduría el disciplinado infringió su deber de tratar a las personas con respeto al quebrantar injustificadamente los deberes que le fueron asignados como servidor, afectando los valores o principios de la función pública y la consecución de los fines del Estado. La falta del sancionado fue calificada como falta gravísima cometida a título de dolo. Contra esta decisión procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento. Dado que Sánchez Cárdenas cumplió los términos de suspensión provisional decretados como medida cautelar, la Procuraduría Delegada de Juzgamiento III precisó que dicho tiempo será tenido en cuenta para el cumplimiento del término de sanción de inhabilidad general que le fue impuesto. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle du Par. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.